La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un monitor de gimnasio como presunto autor de abusos sexuales a menores y a otras dos personas en Ibiza por distribuir imágenes de menores obtenidas por internet. En la operación los agentes han intervenido más de 57 gigabytes de imágenes de pornografía infantil, un material que era obtenido mediante la coacción y amenaza a las víctimas a través de las nuevas tecnologías y que era grabado habitualmente con webcam. Este año la policía ya ha detenido a 188 personas por grooming, delito que crece de manera alarmante. El acosador contacta con un menor con el que establece una relación de confianza hasta que logra conseguir esa imagen comprometida. Entonces comienza el chantaje para conseguir imágenes más fuertes o incluso el contacto directo y físico con el menor. Están muy angustiados porque sobre todo no saben qué hacer, no saben cuáles son sus alternativas y no se plantean el decírselo a sus padres porque les da mucho miedo la reacción que estos padres puedan tener. Los expertos aconsejan a los padres no culpabilizar a los menores y ganarse su confianza. Dejarles claro que si alguien se dirige a ellos, como sucedería en la calle, si alguien se dirige a ellos haciéndoles una proposición que ellos consideran que les violenta de alguna forma, pueden acceder a nosotros y contárnoslo. Lo que muchos menores desconocen es que todo lo que hagan delante de la cámara web de su ordenador se puede grabar desde el otro lado con programas que permiten a los delincuentes controlar la cámara a distancia. Es decir, el menor puede ser grabado en su dormitorio o haciendo lo que sea sin saber que la cámara está en funcionamiento y que está siendo grabado. Luego esas imágenes pueden ser utilizadas para chantajearle y conseguir más. Desconectar la cámara web, no descargar programas que no se conozcan ni abrir correos de desconocidos, son algunos de los consejos que pueden prevenir situaciones de acoso. Gracias por ver el video.